Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por sintonizar Telecentro Canal 13. Soy Patricia Pérez y esto es un boletín de noticias. La Junta Central Electoral consideró que la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo determinó que el órgano electoral actuó de conformidad con la ley en sus resoluciones 34-2019 y 35-2019. La referida sentencia rechazó el recurso contencioso administrativo incobado por el Partido Revolucionario Dominicano PRD contra el orden de los partidos en las boletas electorales dispuesto por la Junta. Ustedes les invitamos a continuar ahí pegados con Telecentro Canal 13. Regresamos en una hora.